De la unión de Banco Santander y Banco Santiago, nace Santander Santiago, el banco más grande de Chile. Miembro de uno de los conglomerados bancarios más importantes del mundo, el banco privado con la mayor red de sucursales del país. ¿Y a mí qué? Sí. De la unión de Banco Santander y Banco Santiago, nace Santander Santiago, un banco donde entendemos que de nada nos sirve ser los más grandes si no te entregamos lo que realmente necesitas y dónde lo necesites. En Santander Santiago, pondremos todo nuestro esfuerzo para que al final del día tú digas, este es mi banco. Gracias. 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 Gracias.